Tercera balota el número seis y en la cuarta balota el número dos. Seis, siete, seis, dos. Seis, siete, seis, dos es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las diez y treinta usted tiene una oportunidad de ganar. Recuerde juegue el sinuano sin mucha plata. Quiere ganar, feliz tarde.